¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pepa Tavero y hoy os voy a explicar cómo preparar la maleta de vuestros hijos cuando se vayan de campamento o de fin de semana. Aquí está todo lo que va a necesitar mi hijo para pasar unos días de campamento. Voy a prepararle la maleta de un modo que le resultará muy sencillo localizar lo que necesite en cada momento y mantenerlo todo organizado. Voy haciendo paquetes con conjuntos completos de pantalón y camiseta, doblándolo como veis en la imagen. Lo guardo dentro de una bolsa de congelados tipo zip, aplastando un poco con la mano para sacar el aire. Hago un paquete con cada conjunto. Con la ropa que se va a poner después de la ducha de por la tarde, preparo otro paquete, incluyendo una sudadera por si refresca y la muda interior que se va a poner limpia. Doblo la sudadera de esta forma. Pongo dentro el pantalón doblado y un polo. La muda la incluyo dentro de una bolsa y la añado a las demás prendas. Empaqueto metiendo todo junto en una bolsa zip, en este caso más grande. Si hay piscina o playa, hago otro paquete añadiendo lo necesario. La toalla de microfibra para que abulte poco. Dos bañadores y una camiseta para protegerse del sol. Todo dentro de otra bolsa. Para el aseo llevo un neceser como este, donde incluyo la crema solar, el gel y el champú, una colonia especial antimosquitos, la pasta de dientes, el cepillo de dientes, el cepillo de peinarse, una toalla pequeña para laverse la cara y cualquier otra cosa que vaya a necesitar. Para dormir necesita el pijama, una sabana bajera para la cama, una almohada con su funda y el saco de dormir. Vamos a guardarlo todo en la maleta. En la parte de abajo pongo el saco de dormir, las chanclas de la piscina, la toalla de la ducha, cada una en su bolsa y el neceser. En la parte superior lleva el paquete de ropa preparado para después de la ducha, las mudas extras necesarias en bolsas individuales, los conjuntos de camiseta y pantalón. La sabana bajera, el pijama y una linterna van juntos en otra bolsa. El paquete de la piscina y por último la almohada. La cierro y ya está lista. Esto es todo, espero que os haya gustado. Dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos. Visita también mi blog pepatabero.com donde tienes otros muchos consejos. Adiós.